Somos todos estrellas Brillando en un mar sin fin Somos dos estrellas Un mar sin fin Somos la misma rosa Creciendo en este jardín La misma rosa en este jardín Todos música somos Todos tenemos fin Música somos, tenemos fin Voces un coro en medio son Voces un coro en medio son Ecos del canto llegan al sol Ecos del canto llegan al sol Todo el sonido una vibración Todo el sonido una vibración Hasta el oído una procesión Hasta el oído una procesión Somos la gran estela De Dios en este confín La gran estela En este confín Mi ritmo está en el aire Hay que solo quererlo oír Está en el aire Quererlo oír Todos somos Somos de cielo De grande a la gran matriz Somos de cielo En la gran matriz Se trata es más un oro y doyón Se trata es más un oro y doyón Unas electas de sanación Se ha completado la transmisión Se ha completado la transmisión Mi timpano oro se volvió Mi timpano oro se volvió Encomprar, encomprar La lata escondida Recomprar, recobrar La gracia perdida Recordar, recordar El grito olvidado Comprender, comprender El mito sagrado Recomprar, recobrar La gracia perdida Recordar, recordar El grito olvidado Somos de cielo Un mar sin fin La gran estera La gran estera La gran matriz Todos Música Música Somos Música 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 Música